27 vecinos de Ancud se desertificaron de los cursos técnicas en soldadura y manipulación de alimentos del programa Becas Laborales de CENSE. La alianza estratégica con el municipio contempló 200 horas de capacitación para estos trabajadores, quienes podrán tener un mejor acceso al mundo laboral. Me viene bien, no es que, mire, hace como un tiempito atrás yo no tenía idea ni me imaginaba que iba a soldar. Y ya estoy soldando, soldando bien. He hecho trabajos, mi casa, he salido a hacer trabajitos fuera y también tengo la certificación hoy día, así que ya podría entrar a trabajar en cualquier parte. El alcalde Carlos Gómez se refirió a la importancia en la entrega de estas herramientas, que hoy pueden ser aplicadas, generando recursos para las familias ancuditanas. Recursos como es técnica de soldadura y manipulación de alimentos. Un total de 27 beneficiarios que llevan adelante esta capacitación a través del programa Becas Laborales. Para nosotros como municipalidad siempre va a ser gratificante el poder ir generando estas instancias para que todas aquellas personas que deseen capacitarse tengan la oportunidad de hacerlo. La actividad fue valorada por Sergio Heger, director regional de CENSE, quien participó en la ceremonia, oportunidad en que detalló además las novedades que existen para este sector productivo. Nosotros como CENSE, nuestras políticas institucionales son los empleos del futuro, pero también nosotros tenemos que tener presente que tenemos que hacer un trabajo en relación a los empleos que se pueden generar, a las capacitaciones que podemos entregar y efectivamente a lo que la gente quiere capacitarse. Tenemos que tener esa mirada, tenemos que recoger las inquietudes de las personas y traer las capacitaciones, como yo les estoy diciendo, para poder entregar estos servicios para las personas respecto, digamos, a las fuentes laborales que hayan. Y una cosa muy importante también, que a contar del año 2020, todas las empresas de capacitación, los organismos técnicos, van a tener que tener un componente de inserción laboral. Si hay una empresa que certifica a 30 personas en un curso, tiene que por lo menos el 30% de esos participantes del curso ser insertados en el mercado laboral. 27 vecinos de Ancud se certificaron de los cursos técnicas en soldadura y manipulación de alimentos del programa Becas Laborales de CENSE.